Nuevo Garnier Fruxy Fresh, pasta con el cabello que se engrasa rápido, aún después del metro, aún después del restaurante, aún después de la disco. Garnier Fruxy Fresh, el primer shampoo con concentrado activo de frutas que retarda el engrasamiento hasta por 48 horas. Está comprobado, tu cabello se mantiene más fresco, más fuerte y más ligero hasta el amanecer. Garnier Fruxy, el cabello brilla con toda su fuerza.